Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 2 torneo clausura Liga 1 Bexon 2022, Alianza Lima se enfrentará a Sport Boys. El equipo blanqueazul llega a este compromiso después de haber ganado 1-2 frente a Atlético Grau. Mientras el cuadro rosado viene de golear 3-0 ante UTC. Este partido está programado para el día sábado 16 de julio a partir de la 1.15 de la tarde hora peruana. Gustavo Dulanto dejaría a Xerif de Moldavia. De acuerdo al periodista de Gol Perú, Julian Fernández, el central nacional jugaría en el Riga FC de la Primera División de Letonia. Además, la citada fuente también indica que ambos equipos ya tendrían un acuerdo para realizar la transferencia. Cabe resaltar que aún tiene contrato con Xerif Tiraspol por lo que saldría del club como una venta. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.